¡Suscríbete! 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 Este es el famoso Tamacuala Paz, ya. Me gustan esas casitas que hacen, ¿verdad? Sí, es bien bonita. El monte, ahí está el monte, miren, chicas. Los venados no están por ahí, ¿verdad? Pensilvania. Por aquí te lo he grabado, ¿verdad? Mira, ya había el tren. Me estaba esperando unمر de los papeles. Me he hecho un lado. No, no. Calotilen Las montañas Las montañas de Pensilvania Es una fábrica Allá está la montaña Disfrutela de estos bellos paisajes Las montañas de Pensilvania Las montañas de Pensilvania Vénganse a pasear Bueno, camino de regreso ¿Vale? Ya paseamos Ahora es regresando Ya está la puerta del sol, miren Salimos como a qué hora, pa' A qué hora salimos Como la una, ¿verdad? Sí Como las dos salimos de la casa Y ya vamos a casi las ocho Miren la puerta del sol, chica, cómo se pone, miren Qué bello reto andó Belleza total, miren